En verdad ha sido muy placentera porque en verdad nos han recibido en todos los cantones de manera muy linda por el turismo, la gente, todos los cantones, el viaje desde Zamora ha sido de unión y de confraternidad con todos los compañeros que hemos andado. Llevando el mensaje. El mensaje siempre, el turismo, traiendo a Puerto López, invitando a Puerto López a participar de este evento de las ballenas. Ok, perfecto. Vamos a conversar con otro de los amigos que acompañaron esta vuelta ciclística para promocionar sobre todo lo que tenemos nosotros acá. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Espinosa de Atuntaki, en el Cantón Antonio Ante, en la provincia de Imbabura. Muy orgulloso y satisfecho de haber cumplido una meta, un objetivo muy importante, como ha sido la promoción turística de lo mejor que tiene nuestro país y en particular la provincia de Manaví y el Cantón Puerto López, el décimo noveno festival de las ballenas jorobadas. ¿Usted tuvo la oportunidad de acompañar desde este sector mismo en la salida? Bueno, yo no pude salir desde Zamora. Yo me integré en Chahuarpamba después de dos días, pero desde Chahuarpamba hasta acá he cumplido más de 800 kilómetros. He cumplido el objetivo. Soy un apasionado del ciclismo. Gracias a la invitación de un gran amigo, paisano de mi tierra, Félix Ávila. Perfecto, perfecto. Vamos a comenzar acá. Mi estimado amigo, por segundo año consecutivo, se ha unido a esta cruzada. Sí, afirmativo. El año anterior les acompañé yo desde Bahía. Y ahora estamos acompañándoles aquí toda la ruta. Excelente, realmente fabuloso de compartir y de partir este lindo deporte que es el ciclismo. ¿Qué tal esa experiencia ahora en esta vuelta de Zamora? Realmente unir las tres regiones de nuestro país, Oriente, Sierra y Costa, lo mejor. Excelente, realmente muy satisfecho. ¿Se ha cumplido esto? Así es, hemos cumplido satisfactoriamente sin ningún problema.